sí entonces era bastante clásico este tipo de ladrillo en el salvador la que tiene dinero entonces este vaya fuimos allá a la santa tecla donde tiene la fábrica ella y cabalba cada lo que andaban buscando hay diferentes colores para que una lija diferente tamaño y todo así que ella dijo yo quiero ir a ver a través de la plaga a ver cómo está allá y yo casualmente quería y la próxima semana que era esta semana entonces le dijo va chivo entonces nomás nos avisa y ahí se llega así que ahora vinieron y aprovechó para ver la casa cómo está y se fue encantadísima de las casas de las que estábamos hablando de la de adobe no es que van algo rápido dinero antes no todavía el puentecito gracias 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 así me lo imagino yo también levanta la mano que en ayudas casas pero ahorita ahorita o sea recientemente vaya levanta la mano quien ha pasado por el puentecito de madera pues vaya el de madera para que le pareció a un país está bonito pero tenemos que caminar de aquí en línea recta no importa si la puerta de ventana no es que se está hablando yo la de tejas la última que la casa de la mina le quita planteada a la vida sí sí pero no no es que no tiene es que vaya mire como guarde que esa casa originalmente son para grabar se lleva bien una en una mini colonia digamos hay una casa de un tipo otro tipo otro tipo exacto entonces son de diferentes materiales a diferente de construcción y todo entonces la idea es tener como una mini colonia y pues vaya por eso es que está de ladrillo de blog de madera baja falta todo eso está la de paz que va a ser allí de palma y así sucesivamente pero si ya la entendí yo de que de que está tan bonita que a la orilla de la calle quedará mejor pero 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 si estuviera la orilla de la calle no estaría a la orilla de la sequía y ahí le quedó a la orilla de la sequía no vamos a ver dónde pasa el agua viniendo de este lado de personal si es que tiene doble corredor porque el corredor se puede usar este de este lado para conocer verde citó y todo para que no se queden con la duda si yo en línea recta ay dios mío la puntería y la línea recta y me hace curviaba dale que para que yo no mi teléfono si quiere el que quiera ir pues que está haciendo cama con esta manguera ella desde aquí va a tirar yo no sé yo yo vengo por esto que clarita está al agua sin mentira está bien clarita al agua por cierto teníamos tiempo que no teníamos aquí verdad se acuerdan que se acuerdan que cuando estaba invierno la gente nos criticaba cuando subíamos vídeos de la piscina que es muy sucio nosotros dijimos la piscina es más para el verano cuando no haya lluvias y nada nosotros vamos a tener un oasis donde refrescarnos y se nota se nota porque está bien clarita yo veo la cantidad de gente que viene casi todos los días un ratito y no igual cuando grabamos series 8 aquí hay personas claro más con la idea que tiene cama a mí me gustó esta idea la que anda haciendo henry me gustó sí ojalá que sí funcione porque otra cosa le mandé a regalar pan con café bueno el pan no de parte mía pues pero yo les dije llévense la paz y fresquito y después la mexicana pero el fresquito fue gracias a la gladi hacerme de algo a estos niños por favor que están trabajando ya y se pusieron en acción y se pusieron a hacer enchiladas me las vas a hacer a la presa le dije yo porque están trabajando todos ahí vienen llaves eso porque no es cierto yo les creí enchiladas que don john supuestamente las mandó que bueno cuando anda a dieta don johnny hay que aquí van a preparar que les crees van a comer enchiladas y yo ni siquiera voy a comer váyase ya más a dieta pero enchiladas de chorizo nunca he probado de chorizo son enchiladas miren que hable miren que habla van a hacer enchiladas de chorizo pero chorizo fino ¿de dónde? con chorizo el que mi mamá lo compra ya en el centro de San Salvador en Mero Mercado de San Salvador enchiladas con chorizo chorizo de tusa lo deshacen y lo ponen ahí mamá usted ha probado la putifarra 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 nunca la he probado que cosa huevito huevito que me hice para el mueso con chorizo le eché pasta de ajo le eché huevito le eché un poquito de mostaza sal y pimienta y me quedó como de restaurante bien y nada pero si no igual al tico de la mañana se estaba haciendo un huevo igualito como el que la vez está diciendo ah ¿usted lo lleva? sí, sí, sí y yo llego y tico y todo esto que le he echado invento de la bensi dijo vamos a entrar por detrás por aquí es que esta es la calle de estas casitas es que la vista casi es esta esta está bien linda también como que medio frío ya no, ahí en el morro es que mire esa casa yo elegí el lugar y dije la quiero a la par de este morro porque aquí vamos a poner una maca o si no una mesita o banquitas ahí de algo vaya entonces eso es lo que les comentaba temprano los bichos que andábamos grabando en el de Felipe de que estas casas las vamos a poner si se puede y las aceptan en la plataforma de airbnb y booking.com también la aplicación donde aparece un caso así como lo que nosotros hacemos en otros países buscando que otra gente venga aquí también vaya mire y ahí hay gente que quiere otra vista si es que si de esta casa la vista es esta y allá va a estar la otra que también va a estar aquí y tan fina y tan fina que hasta decoración una moto no es que la calle es esta a salir allá donde viene el hulo y esta va a ser de adobe también no esta va a ser de palma o de varita o de algo más sencilla y luego por allá podemos ah esta mire cuando esos palos están vestidos en invierno ustedes van a venir y van a ver esa casa como eso de las 9 de la mañana cuando el sol está allá y da toda la sombrita viera porque cuando yo les dije de hacer esa casita ahí estos palos estaban bien vestidos viera que sombrita más rica la casa ahí bien bonito para invierno en el bordito ya ha sido mejor todavía no pero había que botar muchos palos pero es que está muy lejos de la calle la calle es esta hoy me estaba tocando aquí y me siento pelo la madera la madera por cierto si el ingeniero mira los videos de casualidad este va la madera que estaba allá abajo de los terrenos que los palos que botón fobial por la construcción de la calle miren aquí está toda esta montona de madera de los árboles que estaban allá hola en los terrenos que le compramos al ingeniero es que como para hacer la carretera tenía que volar algunos palos porque estaban en la mera orilla entonces estuvieron los de fobia tuvieron que cortar mucho mucho árbol entonces nosotros contratamos contratamos una buscamos una sierra para que vinieran a cerrarlo y que viene el resultado final aquí está chulada en la noche venir aquí a hacerlo de miedo no es que no hay luz aquí nada por eso dice chiqui porque aquí todavía no hay nada es el lugar para contar las cosas de miedo no importa si estamos todos no te van a asistir ahora puede ser porque no hay luz en ningún lado no, pero si no hay luz se nos va a perder chiqui no, misión ir a la casa donde la norma la mate que dice ahí y también en la casa del blog porque dicen que ahí asusta mire papá ahorita que andaba enseñándole a las suscriptores que andaba con nosotros le dije yo vamos a la casa de blog para que la conozca y fije que las acababan de salir de ahí les digo hay bichas porque le echaron llave a la puerta les dije yo ya donde dormían lo comen para la familia los esposos y entonces me dicen las bichas no hombre si ha abierto hemos dejado y cuando yo llegué estaba con llave y no echaron llave lo dicen lo dicen